Así que tenemos que ver, muchas personas me dicen, dentro de las casas de un cuidador, y me dicen, ay, mi casa está horrible. Y si mi casa estuviera horrible, como los cuidadores, yo estaría bien contenta, porque está bien, les cuento, ¿verdad? Si usted fuera a mi casa, entonces tendría otro perspectivo. Pero no vale la pena enfocarnos en las cosas tan chicas. Es mejor enfocarlos en el proceso. Y si no está tan limpio como he estado acostumbrado a tener, entonces está bien. Nadie lo va a juzgar. Y si los juzgan, no es el problema suyo. Así que cada persona que cuida y recibe cuidado es único. Así que la manera de encontrar cómo resolver el problema va a ser único. Los comportamientos pueden guiar de momento a momento y de día a día. Lo que trabaja un día no necesariamente trabaja el próximo. Así que tomemos el ejemplo del caballero con los ladrillos. Este caballero sufre de demencia, de un tipo de demencia. Así que entre más avance la enfermedad, ellos van a tener que buscar otra cosa que él puede hacer para mantenerse ocupado durante el día. Pregunte a otros que comparten sus ideas. Así que si usted ha tratado montones de cosas y no puede encontrar una solución, muchas veces es importante preguntarle a otros cuidadores. Porque a veces, o cualquier otra persona, porque a veces la respuesta está delante de nosotros y porque estamos tan enfocados y estamos viendo algo tan cerca, no podemos verlo por completo. Tome un día a la vez, pero prepare para el futuro. Reconozca lo que puede y no puede hacer. Sea realista sobre los cambios que su ser querido está experimentando. Así que este es el proceso de la negación, que es muy normal. Mi papá o mi mamá ha avanzado a otra etapa. Mi hijo nació normal, pero ahora tiene problemas. Si nosotros estamos, es normal que tratemos de negar esas cosas, pero entre más negamos, entre más tiempo que estamos en el proceso de la negación, más dolor tenemos. Entienda que su relación con su ser querido cambiará, pero no quiere decir que la importancia de esa relación disminuirá. Aprenda a perdonarse cuando las cosas no terminan como usted lo sospecha o como usted lo espera. No siempre vamos a ser los perfectos cuidadores, sino siempre vamos a poder encontrar solución a todo. A veces vamos a tener que pasar por dificultades. Y hacer lo mejor que se puede. Porque las enfermedades están cambiando, porque hay muchas cosas que impactan a esa situación. Entérese de los servicios. Así que este es mi resumen. Entérese de los servicios en su comunidad y úselos. Es quizás el primer etapa, la primera etapa es saber sobre los recursos y después usarlos. Mantenga su humor, muy importante. Siéntase orgulloso en el cuidado y apoyo y comodidad que usted está proveyendo. Muchas veces nada más nos enfocamos en los problemas que hemos tenido. Y nunca tomamos el tiempo para verdaderamente ver lo que estamos haciendo. ¿A dónde estaría esta persona si nosotros no la estuviéramos cuidando? Tome tiempo para cuidar de sus necesidades emocionales. Si necesita tiempo, busque a alguien que pueda cubrir. Yo sé que no es fácil. Es mucho más fácil cuando uno tiene más apoyo de familia, pero no siempre se tiene. Así que hay que buscar en las organizaciones que pueden ayudar. Así que ahora voy a hablar de algo que es bien específico para la asociación de Alzheimer's o para las personas que sufren de demencia de Alzheimer's. Hay un programa que se llama Trial Match. Trial Match es un programa que ayuda a las personas que están sufriendo de estas enfermedades y sus cuidadores a encontrar investigaciones clínicas. ¿Cuáles son las investigaciones clínicas? Las investigaciones clínicas son estudios por universidades o diferentes agencias que están buscando una cura, un tratamiento para ciertos quizás síntomas o para la enfermedad. Así que están tratando nuevos medicamentos. A veces puede ayudar bastante a las personas, pero lo más importante de participar en este tipo de investigaciones es para ayudar que la ciencia finalmente tengan a suficientes personas para encontrar una cura, para probar que ciertos medicamentos ayudan. Y no muchos latinos participan. Así que si quieren ver, pueden llamar a nuestro número 1-800, que está en la próxima… Y bueno, aquí en la número 1-800 pueden buscar más información, especialmente si están cuidando a alguien que sufre de la pérdida de la memoria. Y también pueden saber más sobre Trial Match, si quieren participar o si quieren que sus familiares participen. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? De nada. Y muchas gracias a ustedes. Gracias.